Diego Yarce tiene 22 años y es estudiante de sexto semestre de la Escuela Arturo Tejada. ETC es el nombre de la propuesta con la que Diego Yarce cautivó a los jurados y fue el segundo ganador del concurso Oportunidad Más Talento que organiza la Feria Moda para el Mundo. Mi mamá siempre cosió, siempre hizo sus cosas, siempre hizo todo lo que tiene que ver con moda, con costuras, todo y me lo transmitió. Desde que estaba muy pequeño le gustaba hacerle ropa a las muñecas mías, mi mamá se sentaba a coser, él se sentaba al ladito de ella, él cogía la máquina, arreglaba la ropa de él. De pequeño siempre era muy juquetón, entonces un día cogía las cortinas y hacía vestidos. En toda la universidad estudiaba varias cosas, pero no, decía que no, que eso no le gustaba a él. Ya lo último ya dijo que iba a estudiar diseño y modas. Cuando decidí estudiar diseño y modas yo dije no, voy para Bogotá y de pronto la capital, más ciudad, más grande. Y al final con el paso del tiempo dije no, me voy a vivir a Medellín, yo en Bogotá estaba solo, entonces me afectaba mucho mi familia. Y ya decidí venirme para acá y también un apoyo total. Él ama su carrera, está por encima de todo y es una persona muy talentosa. Me llama mucho la atención de Diego que a pesar de ser un pelado tan joven, viene documentándose y es un, tiene un hobby. Él es afiebrado por guardar revistas de moda, las compras, se queda sin plata por comprar revistas de moda, por documentarse. Lo que tengo yo para destacar de él es el hecho de ser tan recursivo, de no estar como trabajando con lo cotidiano, sino estar siempre buscando detalles, cosas diferentes donde muestra su personalidad. Hace una unión muy buena entre lo exagerado, lo estrafalario, lo distinto con lo urbano, con lo vestible. Estos alumnos tenían que coger prendas que no usaran ya, sea de la persona o de otra persona cercana a la familia y tomara fotos de ello. Y sobre esas fotos dibujaba algo que fuera como el estilo propio. Leí un anuncio en la universidad, leí el póster y yo hice exactamente lo que yo tengo, es, pues me gustó el tema del todo. Hice una propuesta. La propuesta es jeanswear reciclado. Esta es una prenda ya terminada, es una falda. Está hecha de puros retazos, cada jean es una prenda diferente. Estas son pretinas de pantalones, mira, entonces hay un, dos, tres, cuatro, cinco pantalones que utilicé. Traté de conservar muchas de las líneas originales que tiene la prenda. Entonces mira que esto es una pieza original, pues, de un jean. En el futuro yo veo una gran proyección en él, una carrera muy larga y muy, muy creativa. Ganarme este concurso es ver como todo el trabajo que he construido durante los tres años de carrera, toda la carrera, es un gran premio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!